Enamoraste, casaraste, casaraste en huachaches Enamoraste, casaraste, casaraste Enamoraste, casaraste, casaraste Enamoraste, casaraste ¡Gracias! 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 Tú eres canela y yo soy el clavo donde te encuentro ahí te lo clavo Tú eres canela y yo soy el clavo donde te encuentro ahí te lo clavo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Cazol, exilidí pas, juegas con la cama ¡Vamos! 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 ¡Vamos!